La campaña de abril se retrasó un poco, mi distribuidora tuvo ahí problemillas para traerme cosas, así que las he recibido hace muy poquito y quería contaros qué he pedido y por qué lo he pedido. 8.000 millones de revistas porque Abón también tiene cositas para el hogar, ya veis que originales, Hello Primavera, Hello Spring, después repite artículos que tiene la revista grande pero los agrupa aquí por temática, estos de complementos, luego viene en plan hola somos un chollazo, una revista pequeñita, tengo la campaña de mayo que es esta sola y luego viene mayo-junio, entonces como que después no sé, de qué catálogo voy a pedir, supongo que tiraré más de este, aquí está, tómetelo, ahí. Así que lo sacaré todo para enseñaroslo sin ruiditos y sin bolsas de plástico y estas cosas. ¿Qué hace Abón? Pues en determinados catálogos hace ofertas como la que vais a ver aquí abajo, si te pides cosas de X a X página puedes llevarte otros a un precio reducido y yo fue lo que hice, me falta el cepillo de pestañas porque no sé qué pasó con él. Lo tendré, supongo que para la semana que viene. Este desmaquillante bifásico que os hablé de él para todo tipo de pieles. Cuando lo mezclas tiene este aspecto blanquecino, luego hay que aclararlo con agua, para ojos y labios me gusta y me gusta bastante. Este el precio normal, estos 50 mililitros, la oferta de ahora son 7,95 en vez de casi 12 euros, vale 8 en vez de 12, pero es que yo con la oferta que cogí me lo llevé por 1,95. Aún los 50 mililitros, señoras y señores de Abón, de Avon, aún esto 8 euros me parece una pasada, comprármelo por 1,95 no, pero el precio normal de esto que sean 12 euros me parece un tanto excesivo. Es bueno, sí, pero tampoco es ahí para quiparse con el precio. Otra cosilla que me llevé por 1,95 es un primer o un preparador para los párpados. Ya os diré qué tal va. Este es el light beige. En la revista no venían tonos, también os lo digo. Venía así. Vale, que el precio normal de este chiquitín son 12 euros. Es que estoy buscando y viene la caducidad, pero no sé cuánto trae. Genial. Pues nada. 3 gramos, 3 gramos, y aquí no vienen los gramos, no sé por qué. Bueno, 3 gramos de producto cremoso por 12 euros ya me parecería más razonable. Mirad, 3 gramos, 12 euros. 50 mililitros, 12 euros. No sé si veis por dónde voy. De todas maneras, estas dos preciosidades me las llevé por 1,95. Por eso os digo que dependiendo del catálogo y de la campaña, tienen ofertas muy buenas. Después repetí este limpiador que os hablé de él en algún vídeo y también os lo enseñé en otro haul, que es un 3 en 1. Noto esa frescura, noto que me queda la piel hidratada, que me la tonifica. 200 mililitros, caduca los 12 meses. En esta campaña me lo llevé súper barato, por 1,95 y valía 5 euros. En los meses de mayo y junio lo tenéis por 2,95 y yo os lo recomiendo. Lo siguiente que cogí fue un cuarteto, 5 gramos de producto que caduca a los 12 meses. Viene el espejito ahí arriba y yo he escogido estas tonalidades pensando en mi color de ojos. Estos tonos me ayudan a iluminar y a definir el azul o el verde. Con el gris me parece genial y esto para iluminar. Este sería para aplicar las sombritas y este pues más para definir, marcar la V o iluminar. Me gusta el sistema porque es empujar una piecita hacia adentro, no es muy grueso y estos cuartetos pueden rondar los 12 euros. Yo me lo cogí por 7,95, también era una oferta. Vuelvo otra vez a buscar aquí como una loca en el catálogo nuevo. A ver si lo encuentro. 8,95, bueno también es un euro de diferencia. Esta es una esponjita como la que sortee en el canal. Es una blending sponge y me encantan. Me gusta la forma que tiene así picuda para acceder sobre todo aquí a trabajar alrededor de los labios. Y esta sigue estando al mismo precio, ronda los 6 euros en promoción y sigue estando igual. En su día os hablé de una gama que era Eleven Care. Pues tienen Eleven Care Family. Mirad qué pedazo de tarro. Esto caduca al año y es una crema que puedes utilizar para todo. Para la cara, para las manos, para el cuerpo. Muy ligerita. A ver si consigo que se vea la textura sin que me cargue todo. Esta no tiene jalea real como la otra que os enseñé. Pero esta gama no es para nada cara y lo podéis utilizar todos en casa. Mamá, papá, chicos, chicas, niños, super hidratante para la piel. Vamos a volver a buscar en el libro gordo de Petete a ver a cuánto está la Care Family. Están en oferta por 4 o 4 y pico. Así que merece la pena. Y, por supuesto, estoy pensando en utilizar estas dos maravillas y hacer un look. Creo que tienen unos colores muy monos. Y a ver qué tal pigmentan y qué tal resultan las paletas de Avon. Volvéis a tener de oferta, por si os interesan, los labiales mate. Que son geniales y que ya no me enrollo más. Que espero que os haya gustado. Que no os olvidéis de sonreír y que os cuidéis mucho. Te ha gustado? Like y deja un comentario. Podéis seguirme en mis redes sociales. No os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo. Adiós.